Quédate hasta el final del vídeo, que esto te interesa. Hace unas horas, Halliburton pone a Pacers 2-1 en la eliminatoria con esta increíble bomba. Hoy, hace un año, hice un vídeo. Os lo dejo. A 10 segundos se produce el mejor contexto posible para Giannis. Campo abierto en contraataque, pero 1, 2 y 3 muro defensivo. Tremendo paso lateral de Butler que le cierra el camino. Ya tenemos a Giannis neutralizado y observa en táctica y timing defensivo. La defensa de Miami representa su cultura. Y la defensa no ha acabado. Ayudas y rotaciones defensivas y ese es el momento de la flotadora. El recurso de técnica individual que encajaba en ese timing y espacio perfecto. La semana pasada en un entrenamiento un muchacho me dijo En pretemporada lo primero que dijo mi entrenador es yo no soy el típico que enseña bombas. Fundamento que todo jugador necesita. Ay Jimmy, que nos vamos al Madison Square Garden. El uso de la flotadora es un recurso muy interesante cuando la zona está totalmente colapsada o cuando en tu enfrentamiento uno contra uno contra una defensa en ayuda.